Hola amigos, me llamo Teresa, Teresa Mendoza. Para la gente de confianza soy la mexicana, para los medios soy la reina del sur. Órale, desde plebita no tuve papá y mi mamá metía en casa borrachos cada noche. Así que conocí al güero, pasé con él los años más felices de mi vida hasta que me lo arrebataron. Mi güerito. Yo no tenía estudios ni otra cosa que al güero, pero entonces supe que iban a matarme. Corrí cuanto pude de Culiacán a España y allá me coloqué en un bar. Yo muy seria, mi trabajo. Cuando de pronto conocí a Santiago Fisterra, piel morena, tatuajes, ojos claros. ¿Podemos terminar la copa? preguntó. Y allá me atrapó y nunca quise separarme de él. Tenía un acento gallego muy lindo y pilotaba lanzas rápidas que alijaban tabaco y droga fuera de las aguas españolas. En ese tiempo la cocaína era para los ricos ricos. Me vale madres, le dije. Yo te ayudo. Y así fue como la mexicanita, que poco más de un año antes había echado a correr en Culiacán, era ahorita una mujer fogueada en travesías nocturnas y sobresaltos. Verifiqué, llave inglesa y destornillador en mano, bombas de refrigeración y cilindros, purgué aceite, desmonté bujías, cargué tabaco en los almacenes gibraltareños y gachice la costa marroquí. Y ahí empezó el camino que me llevó al narcotráfico en el sur de España. Hice lo que muchos hombres no se atreven a imaginar. Y así fue como la mexicanita se convirtió en la reina del sur. La mexicana, la mujer más poderosa en el mundo del narco. Mi historia mereció la pena vivirla y merece la pena que la lean. Gracias Arturo Pérez Reverte por dar vida a este personaje, la reina del sur.